Y viene de los temas Uno de los temas que hemos ya colocado entre el favorito del público manjatero En ese mes de mayo, un tema que cenamos el día 5 Allí en la famosa Plaza de los Gallos Vamos a verlo señores Ya que si se cumple un año Aniversario de los dos, sí señor El señor Miguel Martínez Su lindo samurai Y esto se llama Recordando a un samurái En el estilo Ávila La agrupación de los mutantes Recordando a un samurái En 12 de junio Nunca se olvidará Esto se oye más perdón Y esto se llama Recordando a un samurái Oye cabecito Obrarse con la cumbia Vendenuco Pa' toda la raza loca Saguaña Guismanalco Sí señor Para soñadora En esta hacienda Que se encuentra en la Unión Americana Vamos dice Y esto se llama Recordando a un samurái Miguel Martínez Para la banda mancatera De Coyula No hay los traviesos Rosa loca de corazón Sepecortivo Javiercito Sí señor Bueno dice Para los X-Pistols Para Cris y Axel Ángeles Subar Cuatro cartales En Texcoco Para Carencita de Atlixco La triple K Carencita De Atlixco Códice Y esto se oye De Rosas Rosas Se formo un rato Estrellita No sabes mucho que te amo Rojas 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 Santa Cruz A Xocuapa Se ve contigo Y esto se llama Recordando A un samurái Para mi piscinita pati Y se encuentra En Santo Domingo Esto se oye Más que un rato Bien 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 Recordando un samurái La Tiki Santa María El Tronjonal Raza Loca Naciones Unidas Espadrones Raza Loca De por vida Así se llama Entre caras y bocinas Llega a los barrios Se ve tu cabina Vale Recordando A un samurái Sale Hasta el cielo Con el vino De tu partida Mi papá Gemma Bermúdez Junto con Miguel Martínez Donde quiera que se encuentre Un pequeño homenaje Para ellos Desde Colima La familia Verdunia Romero Si señor Para el marraspado De a Xocupa Samuel Martínez De parte del body Que todavía le guarda Su chocolate Vamos a ganar Vino Ávila Salvamos Las familias Mexicana Vente en blanco El son El cinquechor El killer El Gasper Ya llegó la banda Esto se oye Más perrón Toda vida Con el Miguelón A un año De su partida El doce de junio No se olvida Más perrón ¿Cómo dice? Más perrón Salvamos El tigre de mil Paquete en el disco Van los chicos Cumbiameros Para Javier Hidal Para el pillo En Uri San Martín La Pala Si señor Más perrón Somos la familia Méndez Coyol Mi papá Chabelo Y mi jefecita Mi jefecita Cata Para mis carnales No más patos hombres Para el tío Gaby de su parte De su carnal Juanito Toda vida Siempre contigo Esta noche Escuchamos desde Saltepec Todas el EC Siempre ha recordado Más chingón Soy un samurái Vamos a oír el cuero El tigre Soy Johan y Gerardo El famoso Torres Desde Saltepec Y la chica Isa Será con un placazo Siempre manjata Ahí nomás Recordando A un samurái Somito manjata Otras amistades A la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron No no